Bueno, 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 sí señores, nuevamente yo por aquí con una review del señor Ian Wright Super Prime, papi. 4 de pierna mala, 3 de skill, derecho él, 7 partidos, 7 goles y 3 asistencias. De una vez les tengo que decir que este jugador falla un montón, un montón, a pesar de tener 95 de remates. A pesar de tener 95 de remates, es increíble la cantidad de goles que falla. Ok, aquí vemos fuerza de tiro 92, tiro largo 89, pase corto 79, pase largo 67. Debo decirle que el pase es muy bueno, demasiado bueno para un delantero. Pone muy buenos pases, de regate está ahí, medio medio. Muy buena energía, fuerza es debilucho, no tiene fuerza, eso es mentira, 75 no tiene fuerza. Lo voy a dejar con una imagen de él. Primera imagen, miren ahí se está cayendo ese sol y no la han entrado. Viene, nuevamente la caga y le vuelve y la recupera. Se baja uno y se lleva al otro, uff. Le vuelve aquí y zapatazo, pero ahora quiero la tapa. Ahí está bien, llegue de que no falla. Cobra muy bien los penaltis, miren como lo cobra. A pesar de que se lo mostré todo el tiempo al arquero rival, no lo pudo atajar, allá en la esquina. Aquí ven. Miren este, pase mi Tarian. Creo que este dos falla, si no estoy mal. Vienen, si ven, si ven a lo que me refiero, como falla eso. Aquí ven esta jugada. Ben Yedder, muy buen pase que le puso a Ben Yedder. Eso es a lo que yo me refiero, pasa muy bien. Miren que pasa muy bien. Aquí sí, no perdono. O sea, patazo y gol. En esta otra jugada, para Ben Yedder. Vamos a ver. Ahí, dásela. Creo que ahí se la da right, sí. Y miren, falló eso también. Ahí vemos que le da, ahí viene que se entiende muy bien con Ben Yedder. Hace un one, two y sácalo. No perdona. Es así. De frente no perdona. Miren aquí, se mueve muy bien. Se la da. Miren como le pega. Horrible. Miren ese pase que le pone a Ben Yedder. Esto es a lo que me refiero. Tiene muy buen pase este jugador. Y a Ray Super Prime. Ben Yedder, es que Ben Yedder no falla. No falla. Miren este gol. Miren esta obra maestra. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La vuelta de Pacuar. Nueve. Alexis. Se mete por aquí, por allá. Y sácalo. Diez. Diez toques y golazo. Un auténtico golazo. Entonces, ¿merece o no merece la pena? Y a Ray Super Prime. Papi. La verdad es que yo digo que no merece la pena. Un icono como este, Super Prime. A mi parecer, debería ser un jugador que tenga más peso en la cancha. Así me entienden. No. La verdad es que falla mucho. Falla mucho. Y la verdad es que no me gusta el estilo de juego a este jugador. Le faltan skills. Entonces, ya ahí tienen la review. Espero les haya gustado. Dejen su like. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Bye, bye. Bye.